¿Cómo les va? Muy buenas tardes, es un placer poder acompañarlos en este lunes inicio de semana. Estamos listos con los detalles completos del pronóstico del tiempo. Lo que hay que destacar en la imagen satelital es como consecuencia de una corriente en chorro que genera nubosidad media y alta o nubosidad variable, especialmente en la mitad norte de la República Mexicana, es decir, hacia el noroeste, hacia el norte y noreste del territorio nacional y también buena parte del occidente, mientras que las precipitaciones de manera dispersa estarán dominando hacia Baja California. Mientras tanto, las condiciones para este próximo martes aquí en la Ciudad de México, que es lo que nos espera, una mínima de 6 grados y este ambiente frío continúa al inicio de la jornada, incluso la lluvia ocasional no se descarta de preferencia para la tarde y noche de este próximo día, ya la máxima alcanzará hasta los 18 grados. El miércoles continuamos con las precipitaciones y este ambiente frío 6 a 5 grados como mínima, ya la máxima alcanzará entre los 16 a los 17 grados. Para Guadalajara, nublado variable, lluvia ocasional, 11 como mínima, máxima entre los 21 a los 22 grados. El miércoles las precipitaciones se estarán haciendo presentes, ya le mencionaba, de manera ocasional 10 como mínima, alcanzando una máxima entre los 20 a los 21 grados. Para Monterrey, nublado variable y el viento proveniente del norte se estará haciendo presente, 10 grados como mínima, la máxima alcanzará hasta los 20 grados. Miércoles y jueves se descarta por completo la probabilidad de precipitación, incluso una mejoría en las condiciones máximas. Ya alcanzará entre los 26 a los 28 grados y la mínima se coloca en los 11 grados. Hablando ahora del centro y sur de la República Mexicana, podemos observar cómo la mayor parte predomina un cielo medio nublado para Querétalo, Tlaxcala y Cuernavaca. Incluso las precipitaciones de manera ocasional estarán dominando 15 a 24 grados como máxima, mientras que para Oaxaca, Huatulco y Acapulco esperamos un cielo parcialmente soleado, alcanzando una máxima entre los 32 a los 22 grados. En León, nublado variable y este ambiente moderadamente frío se estará haciendo presente, 8 a 9 grados como mínima, ya la máxima alcanzará hasta los 20 grados. Miércoles y jueves, un cielo medio nublado parcialmente soleado, 9 a 8 grados como mínima, alcanzando una máxima entre los 22 a los 24 grados para esos próximos dos días. Mientras tanto, en Puebla, nublado variable, 7 como mínima, máxima 19 grados. Miércoles y jueves, medio nublado, asoleado, 20 a 21 grados como máxima. En Toluca, nublado variable, lluvia ocasional y este ambiente frío continúa solamente 5 grados como mínima, hay que abrigarse muy bien al inicio de la jornada, ya la máxima se recupera un poco hasta alcanzar entre los 18 a los 19 grados. El miércoles continuamos con las precipitaciones, nubosidad variable y la lluvia ocasional, 5 grados como mínima y la máxima apenas alcanzará entre los 16 a los 17 grados. Para Pachuca, nublado variable y las precipitaciones estarán latentes, 7 grados como mínima, máxima de 19 miércoles y jueves, un cielo medio nublado a completamente soleado y la máxima oscilará entre los 18 a los 20 grados. Hablando del noreste del país, para Reynosa y Nuevo Laredo, esperamos un cielo medio nublado, 8 como mínima, máxima entre los 24 a los 22 grados, Ciudad Victoria y Tampico, nublado variable y las precipitaciones se estarán haciendo presentes, 20 a 21 grados como máxima para el transcurso de este próximo martes, ahora bien hacia el norte del país. Condiciones similares, la lluvia se hace presente para Saltillo, 5 grados solamente como mínima y la máxima apenas alcanza entre los 3 a los 14 grados. Hay que abrigarse muy bien, estas condiciones de precipitaciones se extienden para San Luis, Zacatecas y Aguascalientes con un cielo completamente nublado o cerrado, ya le comentaba, la lluvia dominando y la máxima solamente alcanzará entre los 15 a los 10 grados. Mientras tanto, ahora echemos un vistazo para Tijuana, un cielo completamente soleado, 13 grados como mínima, ya la máxima se recupera hasta alcanzar los 29 grados. Condiciones estables y muy favorables que se extienden para este próximo miércoles y jueves, se descarta por completo la lluvia, un cielo completamente soleado, 11 a 12 como mínima y la máxima alcanzará entre los 28 a los 25 grados. Para Ciudad Juárez, un cielo completamente soleado y este ambiente frío se estará haciendo presente como en los días anteriores, un grado como mínima, solamente la máxima alcanzará entre los 17 a los 18 grados. Miércoles y jueves, un cielo completamente soleado, 2 a 4 como mínima, alcanzando una máxima entre los 20 a los 21 grados. Para Torreón, nublado variable y la llovizno ocasional, dominando 11 grados como mínima, la máxima solamente oscila entre los 15 a los 16 grados. Miércoles y jueves, cambian un poco las condiciones, se descarta por completo la lluvia, 20 a 21 grados como máxima para el transcurso de este próximo día. Hablando de Chihuahua, un cielo medio nublado, 4 como mínima solamente y la máxima alcanzará entre los 18 a los 19 grados. Miércoles y jueves, completamente soleado, continuamos con este ambiente frío, hay que abrigarse muy bien sobre todo los niños y las personas de la tercera edad, 3 a 2 grados como mínima y la máxima oscila entre los 21 a los 23 grados. Es el pronóstico del tiempo, es un gusto poder acompañarlo, que tengan un excelente inicio de semana. Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder acompañarlos en este lunes inicio de semana. Ya estamos listos con un breve apunte del pronóstico del tiempo. Las condiciones para este próximo martes, aquí en Tampico tenemos 16 grados como mínima, ya la máxima alcanzará entre los 21 a los 20 grados con un cielo medio nublado y la llovizna de manera ocasional no se descarta. Ya sabe que los detalles completos se los damos más adelante, no le cambie. Gracias, ¿cómo están? Es un gusto volver a acompañarlos. Ya estamos listos ahora con todos los detalles completos del pronóstico del tiempo. Lo que hay que destacar en la imagen satelital es como consecuencia de una corriente en chorro que genera nubosidad media y alta o nubosidad variable, especialmente en la mitad norte de la República Mexicana. Estamos hablando del noroeste, el norte y el noreste del territorio nacional y también buena parte del occidente, mientras que hacia Baja California se reportan lluvias de manera dispersa. Hablando ahora del transcurso de este próximo martes, aquí en Tampico, ¿qué es lo que nos espera? Una mínima de 16 grados, ya la máxima alcanza entre los 20 a los 21, un cielo medio nublado y la llovizna de manera ocasional se estará haciendo presente para que lo consideren sus actividades. Ahora bien, para los próximos tres días, miércoles y jueves, un cielo parcialmente soleado a soleado, 17 a 18 como mínima y la máxima estará oscilando entre los 22 a los 25 grados. Finalizamos el pronóstico del tiempo con el resto de los municipios en el estado de Tamaulipas, Nuevo Laredo y Mante, 13 a 8 como mínima. La máxima alcanzará entre los 22 a los 20 grados con un cielo medio nublado. Ahora bien, Matamoros y Reynosa, nubosidad variable, 24 a 21 como máxima. Incluso para Ciudad Victoria, la precipitación de manera ocasional no se descarta, alcanzando hasta 21 grados como máxima. Es el pronóstico del tiempo, que tengan ustedes muy buenas noches. Como les da, es un gusto poder acompañarlos. Estamos listos con los detalles del pronóstico del tiempo. Lo que hay que destacar es la imagen satelital y hay que observar cómo gracias a una corriente en chorro que genera nubosidad media y alta o nubosidad variable, especialmente hacia el noroeste, si como hacia el norte y noreste del territorio nacional, también buena parte del occidente, incluso las precipitaciones de manera dispersa estarán dominando hacia Baja California. Mientras tanto, y hablando detalladamente del transcurso, de este martes, tenemos un ambiente moderadamente frío al inicio de la jornada, 10 grados como mínima, nubosidad variable, ya la máxima alcanzará entre los 20 a los 21 grados y desciende la temperatura al finalizar la jornada del día de hoy con 15 grados. Hablando de los próximos 5 días para este miércoles y jueves, les tengo buenas noticias, pues el incremento en cuestión a las temperaturas máximas estará siendo presente en 26 a 28 grados, con un cielo completamente soleado, mínima de 11, incluso viernes y sábado. Esperamos que aumente hasta los 30 a los 28 grados como máxima, con un cielo soleado a medio nublado. El domingo continuamos con esas condiciones de cielo medio nublado y hasta el momento se descarta por completo la probabilidad de precipitación, alcanzando hasta los 26 grados. Es el pronóstico del tiempo, que tengan ustedes un excelente martes.